Bueno, señores, y ya estamos acá en exteriores, en los exteriores de Canal 1, porque tengo acá a mi queridísimo Ángel Francisco. Aquí estamos, aquí estamos, ¿sabes qué? Hasta el casco ya me... ya estoy listo. Hemos practicado y entrenado desde ayer, hemos ensayado todos los juegos y la verdad es que nos hemos llenado ese BLN, pero lo hemos traído aquí en la sangre. Mira el chino, mira el chino, ¿usted le cree eso? Vaya chino, vaya chino. Ok, este va a ser un mano a mano de BLN, Faranduleros vs. los Millennium. Así que hoy vamos a darle todo ese Millennium, ese poder que tenemos, vamos a ver qué pasa. Bueno, lo que sí te digo yo, mi querido, es que también vamos a dar guerra. ¿Tú crees? Por supuesto que sí. Vé, vé, vé. Ahí está, ahí tenemos Larry, que es uno de los mejores competidores, Agus que le sigue y por supuesto, mi amor, te cuento que todos los días me duermo a las 12 de la noche por ver Belén de la competidora. Yo veo reprise. Pues yo sé entrenar con los chicos cuando ellos vienen acá. Me ganaste, me ganaste, ya, no, me ganaste. No, 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 pero no te vayas porque vamos a competir porque esta guerra es guerriendo, señores. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. Ya venimos. ¡Venga, Angelito! Mi querida Fernanda Gallardo, y es que les tengo noticias, Charlie, triple música de suspenso. ¿Va a competir Carlos José con él? Espérense. A ver, les tengo buenas noticias para los Millennium. Y es que Producciones ha dicho que obviamente si yo compito los voy a destrozar, no van a tener oportunidad de ganar y me van a sacar del juego para que ustedes tengan la oportunidad de ganar, mi querido Ángel Francisco. Ha dicho que todo hay que echarle la culpa a Carlos José, ¿verdad? Así es. Si a nosotros nos pasa algo, tú eres el culpable. Yo sé que ahora van a estar mucho más tranquilos, van a respirar mucho más. ¿Qué pasa, hijo? Estamos los tres lesionados de una pierna, así que vamos a competir en una pierna. ¡Oh, no, no, no! No es justo para estos chicos, ya saben cómo... Bueno, igual le vamos a echar ganas. A ver, escúcheme, yo les voy a decir una cosa. A ver, todo... A ver, perdón, 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 perdón. Aquí todo el mundo comienza a poner justificaciones para decir que son maletas para jugar. ¿Sí que? ¿Quién dijo miedo? Es lo que estoy escuchando. Con miedo. ¿Quién dijo miedo? Es lo que estoy escuchando. Mucho, mucho cuidado, porque si ustedes creen que van a ser presa fácil, los milenios están equivocados. Estos señores están acostumbrados a bailar una hora en tarima y no se cansan. Ustedes dos horas en tarima y no se cansan. Y ustedes hacen dos, tres circuitos y ya están con la lengua afuera. Así que cuidado. Bueno, saben que esto es jugando, señores. Vamos rápido. De una vez. Señor Carlos José Matamoros, se van a poner ahora sí en posiciones. El narrador. Y yo a la narradora. Muy bien, perfecto. Chicos, en posiciones. Ok, vamos a arrancar en... Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Espérese, espérese, espérese. Ay, Dios mío. Empezó, empezó. Empezó esto. A ver, déjame colocarme rápidamente por este sector para ver si ya está. Es que es importante que el árbitro nos dé la señal para poder salir y que todo sea para... El juez, perdón. El juez. Ok, el juez está dando sus indicaciones. Me voy a poner al lado del juez para que no digan que es trampa. El juez está guapo. Ok, vamos en cinco. Se llama Jorge. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arrancan. Y ahí va con todo, señores. Imagínense, va el chino. El chino va primero contra el señor Parkour. Ustedes lo conocen como Larry Soho, que rápidamente toca campana y sale automáticamente un integrante más del grupo Millenium que se está midiendo en agilidad. Nada más y nada menos que contra el señor Agustín Ríos. Oye, Agustín es bastante rápido. Obviamente maneja el juego, pero es impresionante como el grupo Millenium no se queda atrás. También está dando todo en el campo. Mi querido Quesito va atrás del Queso en este momento y está pero con una bala. Y saben qué, a las seis de la tarde ustedes no pueden perderse el secretario porque de una nos conectamos con la mejor novela, por supuesto. El secre. Uy, Guillermo, se le cayeron los vasos, cuidado. Va avanzando ahora con todo y van a ir cojeando, dice Larry. Parece que le van a hacer mofa a los Millenium, no puede ser. Ahí está, ahí está. Y eso que iban cojeando, Carlos José, toca campana al grupo Millenium, pero ya obviamente el grupo de BLN tocó la campana primero. Ok, hay una queja por acá. Chicos, antes de que se quejen, quiero decirles que a las ocho y media de la noche ustedes van a cambiar esos zapatos. Y se van a poner en los tacones de Eva, por supuesto. No, en los de Carlos José no. En los tacones de Eva a las ocho y media de la noche. Ahora sí, la queja respectiva del perdedor. La culpa es de Carlos José. Pero si no, ni siquiera participó, simplemente narró. Ni siquiera siendo trampa pudieron ganar, chicos. Lo que yo sí sé es que alguien me decía que era trampa y no era trampa, la verdad. La señora Fernanda Gallardo movía la mesa a cada instante para que se caigan los vasos y no podíamos colocar la base. Señora, señorita, con todo respeto. Pero igual hacía trampa y nos hizo perder por eso. Nada más puedo decir eso. Ok, las cámaras no mienten y el equipo de producción va a revisar en este momento, está revisando en este momento. Está documentando en este momento. Todo lo que acaban de decir. Es una grave acusación en contra de la señora Gallardo. De Fernanda Gallardo y no solamente de Fernanda, que yo puedo creer porque Fernanda, sí, cuando no te das cuenta, te quiere hacer trampa. No solamente aquí, sino en Belén y todas las noches. Bueno, pero la producción no permitiría que algo así ocurra. Así que por eso están revisando el video. En todo caso, en todo caso, el equipo que les ganó, chicos, de Milenium, va para ustedes, lo hizo incluso hasta cojeando. Qué horror, ¿no? O sea, van segundos, o sea, van otra, o sea, con algunos segundos. Revancha, revancha, revancha. Tienen revancha. Bueno, ok, chicos, me acaba de comunicar producción que revisaron, revisaron la grabación y el juego lo ganan. ¡Faranduleros y Belén! No es justo, no es justo, porque yo la vi a Fernanda Gallardo moviendo la mesa. Carlos José, haga silencio, por favor, ya producción se da. Sí, sí. A ver, algo tiene que decir el señor Guillermo Toscano. Lo que sí puedo contar es que Fernanda es tramposa. Pero, que igual yo oí como que se bajoneó a los milenios, entonces, como que me solo... A ver, yo pensé, cámbiame la música. Yo pensé que los zapatos era propósito para no jugar, pero encima que no juegas, estás haciendo en la contra el boycott. 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 A los faranduleros y Belén, ¿en qué equipo estás tú? A ver, señores, yo me voy a dedicar... Encima te compras zapatos más grandes. No, no, hijita, mis zapatos me quedan justos, pero en todo caso no he venido a hablar de cuánto calzo... Son grandes. Están más grandes, lo siento. Pero, ¿sabes qué, Carlos José? No quiero hablar de zapatos, quiero hablar de una nariz bonita, clínica de la belleza. Y es... ¡Ren! Oye, queremos revancha, queremos revancha, queremos revancha. Ok, producción me acaba de comunicar Carlos José Matamora. Usted no puede tomar la palabra por el boycott que quiere hacer. Después del corte, se viene la revancha. Mejor dicho, hagámoslo así. Como dice la chancha, corte, viene la revancha. ¡Eso! Bueno, señores, mucha atención porque en minutos, exactamente en siete minutos, se viene el secretario. No secretaria, secretario. No se lo pueden perder. Pero ahora sí, están listos el grupo de Millenium. A ver, voy a explicar rápidamente. El grupo de Millenium versus el grupo de BLN y Faranduleros. Apenas escuchen la canción y el que se la sepa, corre, cualquiera, todos, corren, tocan campanas. Sí, mi cielo, sí, sí, sí. Atrás de la línea. Atrás de la línea, atrás de la línea. Ok. Toca la campana y se le pone el micrófono. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranca. Ok. Fernanda Gallardo es la primera en tocar la campana. Micrófono para él. No llego para mi casa, una mujer, para Canadá, porque puede pensar que esto es... Ponle atención a los jóvenes. A ver, a ver, un momentito. Si no se la sabe, retírese. Ok. El segundo en tocar la campana. No, el segundo... El chino. El chino. El chino. El chino. El chino fue el segundo de tocar. A ver, yo soy el árbitro. Solo el chino, perdón. Alejandro. Yo llevo para tu casa una mujer, para Canadá, porque no he de llegar. Si estoy loco, 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 anoche te vi. Había otra que te chequeaba, montaste tú. Gracias, señores. Muchas gracias. Señores, estaba mal. Un reclamo, que el pez no llega a las canciones. Ok, vamos. Posiciones. Detrás de la raya. Somos jóvenes. Somos jóvenes. Sueles. O sea, que le estás diciendo a los que se saben de esa canción, viejo. Más respeto. Ok. Segunda canción, señores. Cinco, cuatro, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Agus. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas a llevar en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento. Sin rújula, sin dirección, cansado y sediento. Lo mismo. Perfecto. Muy bien. Punto, punto. Punto. No. No importa que cante feo. Lo importante es que cante bien. Ahora sí, tercera canción. En cinco, cuatro, tres, dos. No, Carlos José regresa. De nuevo en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Fernanda Gallardo. Fernanda. Ok. Pero Fernanda está, está. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna. Y yo no se va a ser sin ti. Es que llevo buscando por la calle y gritando. Como un loco tomando. Correcto. Ok, listo. Vas a ver agurrido. Ok, sin trampa, por favor. Ok. Cinco. Si no sales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, 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 no. No. No, no. A ver, a ver, a ver. Tiene que haber un poco de orden. Yo quiero decir algo. Soy un tramposo lo de Mileno. Háganlo bien las cosas, señor. Ok, vamos de nuevo. Producción me dice, producción, me acaba de comunicar que si no ponen orden automáticamente el equipo que esté ordenado es el que gane. En tres, dos, uno, arranca. Agus. Ok, Agus tocó primero. Agus tocó primero. Agus. Agus tocó primero. 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 Línea, vamos. Tres. Voy tres, voy tres. Detrás de la línea, detrás de la línea. Vamos, detrás de la línea. Tres, dos, uno, arranca. Ok, Carlos José. No se vale, no se vale. Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te pueden marchar. Aléjate de mí. Ok, listos, listos. La producción nos está apurando un poco, chicos. Ok, quiero agradecer al grupo Millenium, quiero agradecer. Chicos, ¿dónde van a estar? Bueno, un saludo. Mañana vamos a estar en el Mall del Sur, en La Pileta, a las cinco de la tarde, con un show especial junto a T.M. Así que vayan para allá, va a estar increíble. Feliz día, mamita. No voy a estar contigo, pero feliz día de la madre. Que mi mamita tengan vato. Si vos estamos en el grupo, Millenium. Ok, y ahora sí. Nadie se vaya, porque vamos a ver ahorita el secretario. ¡Segretario, claro! 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 ¡Segretario, claro!